¿Un mensajito para todos los marroquíes en este momento tan importante para tu carrera? Nada, que dar siempre el apoyo, el cariño, soy uno más de vosotros, y daré el máximo orgulloso a todos vosotros y a esta camiseta más grande, a sus fans, paraqueros. Gracias por ver el video.